Estamos celebrando queridos amigos, no lo que ustedes piensan, sino la última lección del curso. Y como ven esta lección, en cierta manera es sintética, como han visto por el programa que nos toca desarrollar hoy. Y en segundo lugar, es propedéutica o introductoria a un posible otro curso, para cuando sea, pero que puede ser muy útil para redondear la visión del hombre. Hemos estado intentando ver al hombre desde diferentes ángulos de la realidad y del saber. Y nada más, no hemos construido al hombre ni nos interesa, esto lo tiene que hacer cada uno. Pero sí hemos visto maneras de ver y de juzgar al hombre y maneras de hacerse responsables humanamente. Esta última lección es una visión del hombre desde el cristianismo. Como método, debo decir que no es apologético lo que vamos a decir esta mañana. No intentaremos de ninguna manera, ni interesa en este momento, demostrar si el cristianismo es una religión verdadera, como se dice en vulgar, todas lo son. Si es verdadera o si es demostrable o demostrado aquello que el cristianismo enseña o propone o promete. No nos interesa esto, interesa la visión del hombre que ofrece el cristianismo. En otras palabras, situense ustedes, cada uno, en el campo de la filosofía o de la antropología y dejen el campo de la religión y así nos entenderemos. Esto no quiere decir que sin el diálogo, al final, alguien quiere hablar específicamente y religiosamente del cristianismo, no puede hacerse el diálogo. Solamente quiero decir que a mí, ahora, no me interesa el tema religioso en sí, aunque como verán es totalmente religioso. Ni interesa siquiera el método religioso, sino el método filosófico de la historia. Veamos pues en síntesis lo que dice del hombre el cristianismo y cuál es la visión. Para ello, seguimos el método ternario de Hegel. Vimos ayer, en términos de Fray Luis, que el hombre se pasó 90 de las 100 partes de su vida en el Paleolítico fabricando dioses. En tesis, por tanto, el hombre fabrica los dioses. Luego, en un tiempo muchísimo más corto, el hombre ha entendido que no es así, que son los dioses los que hacen al hombre. Esta es la antítesis. Y ahora estaríamos en la síntesis que propone Hegel también. En la historia de las religiones, por tanto, tenemos tres partes, como en toda historia. Primera, íntesis, el hombre fabrica a Dios. Antítesis, Dios fabrica al hombre. Y síntesis, el hombre y Dios son la misma cosa. Esta es la revelación cristiana, en cierta manera, si se entiende. Sigamos pues por este camino. No se trata ya de ver si es el hombre el que hace a Dios, si es Dios el que hace al hombre, sino preguntarse. ¿Tiene sentido preguntar quién es primero, Dios o el hombre, en la creación? No en cuanto a dignidad ni a dignidad. Insisto que no hablamos de religión. ¿Tiene sentido preguntarse, es Dios quien crea al hombre o es el hombre quien crea a Dios? ¿Tiene sentido preguntárselo? Es igual que preguntarse en nuestras palabras, es primero la gallina o el huevo. Es la misma pregunta. No tiene respuesta a la pregunta. No podría ser que la pregunta de sobre quién fabrica a quién no tenga respuesta, porque las dos cosas son complementarias o son visiones de un mismo aspecto, en cierta manera. Parece que el cristianismo se mueve en este ambiente. Ante todo, el cristianismo nos presenta como la única palabra de Dios. Si Dios ha dicho algo, lo ha dicho una vez por siempre. Y si Dios ha dicho algo, lo ha dicho en y con una sola palabra, por tanto la palabra de Dios es total, es completa, es la palabra definitiva. Y para el cristianismo, en esta palabra está toda la revelación de Dios. Partamos, pues, de esta realidad y usemos, como los alejandrinos, la palabra lobos, tal como se nos presenta en los tiempos helenísticos del cristianismo, a partir del siglo II de nuestra época. Dios, que desde siempre ha dicho algo en las escrituras, lo decía en forma humana y rebajada. Pero vino un día en que Dios dijo su palabra. Y curiosamente esta palabra es carne. Recuerden que San Juan, en su prólogo al Evangelio, nos dice, cae o lobos, y el lobos, sarx e género, y el lobos se hizo carne. Aquí está toda la realidad. De forma que Dios tiene algo que decir a la humanidad. La palabra de Dios es creadora. Entonces, en principio, Dios crea al hombre. ¿Verdad? Hagamos un paréntesis y nos entenderemos bien. Dios es inefable. Esto quiere decir que no se puede decir ni pensar. Eso lo dejamos en el aire de momento. Y además es infalible, no confundir las dos palabras. Inefabilis, en latín significa no se puede decir. Infalibilis significa no puede caer. Fallo. No puede caer. No se puede equivocar. Pero por una razón muy sencilla. Cuando decimos que Dios no se puede equivocar, debemos tener cuidado con lo que decimos. Dios no se puede equivocar. No porque Dios moralmente no puede decir mentiras. No se entienda jamás así. Para esto hay que remitir a Nietzsche, del cual tendremos que hablar pronto. Pronto crece algún día. Pero es necesario hablar de Nietzsche, a pesar de que no aceptamos casi ninguna de sus tesis, pero sus intuiciones sí. Dios que no se puede decir ni pensar que es inefable, es además infalible. Lo cual quiere decir que no se puede equivocar. Que no se puede equivocar significa no que moralmente Dios no puede mentir, porque sería una mentira lo que Dios dijera, y entonces la mentira es inmoral, y Dios sería inmoral si mintiera. No por esto. Dios está más allá del bien y del mal. Esto es Nietzsche. Y eso es verdad. Las categorías de bien y mal no valen para Dios. Las categorías morales no valen para Dios. Si esto parece gordo, dejémoslo también en el aire. No vamos a hablar de esto. Pero no valen. Dios no es que no puede mentir porque mentir es feo. Por una razón mucho más profunda. Dios no puede mentir jamás, porque si mintiera al mentir, crearía la verdad, y la mentira sería verdadera. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El logos. Vamos a la filosofía del lenguaje. Para esto, recomiendo a Levi Strauss, para los que tengan entrañas para leer, porque Levi Strauss es ilegible, es como Dios. No se puede leer, ni decir, ni pensar. Pero los que se atrevan, sí, verán que por lo menos sigue esta línea, Levi Strauss. Estábamos diciendo que Dios no puede mentir, entre otras cosas, como no puede pecar, evidentemente, pero no porque le esté prohibido pecar, repito, y perdón, no porque no, porque esté feo pecar, porque esté feo mentir, la razón es mucho más profunda, es la razón de la palabra. La palabra del hombre va detrás de la cosa, no antes. Yo veo un libro y digo libro, como el niño. Veo un río y digo río. Primero es el río, luego mi palabra. Tanto es así, que las lenguas no tienen más palabras, que las cosas que manejan. Y esto es evidente. cogen ustedes el diccionario de Raimundo de Miguel, por ejemplo, y busquen en latín, en Roma, como se decía hace dos mil años, un avión. Busquen avión, Raimundo de Miguel, no lo encontrarán. No existe en latín la palabra avión, por una razón muy sencilla y elemental, porque no había aviones. Termino. No existe la palabra tanque, porque no había tanques. Entonces, las palabras existen detrás de las cosas. El hombre dice las cosas que son. Para Dios la cosa es al revés, la palabra es anterior a las cosas. Las cosas son después de la palabra de Dios. Dios dice y se hace. Dijo Dios, esto es Génesis, hágase la luz, hágase la montaña, salió la montaña, hágase los animales, salieron los animales. La palabra de Dios es anterior a las cosas. Por tanto, la palabra del hombre es posterior a las cosas. La palabra del hombre dice lo que es. La palabra de Dios es anterior a las cosas. La palabra de Dios hace lo que dice. Lo que Dios dice se hace. Esto es elemental para entendernos. Porque entonces no podemos juzgar nunca a Dios como el hombre. Yo puedo mentir. Yo puedo ver un papel y decir casa. Esto es mentira. Pero Dios no puede hacerlo, porque si Dios ve un papel y dice casa, se torna casa. La palabra de Dios hace lo que dice. Hace lo que dice. Esa es la fuerza de la palabra en Dios. Dios dice montaña y sale montaña. Dios coge un pan y dice esto es mi cuerpo. Una mentira impresionante. Ya no es mentira. Lo acaba de decir y ya se ha hecho. No puede mentir Dios. Pero ustedes ven que la razón es ontológica, es profundísima, por tanto. Mucho más que la de la moral, ¿verdad? Yo no puedo mentir, porque me está prohibido mentir. Pero si pudiera mentir, mentiría. ¿Ves? Dios no puede decir jamás esto. Dios no puede mentir, no porque le esté prohibido, porque si mentiera, la mentira sería la verdad. Si Dios dice este pan es mi cuerpo, sale el cuerpo y deja de ser pan. Para simplificar. Otro tema largo, el de la Eucaristía. Bueno, Dios desde siempre dice una palabra y esta palabra es la creación, que es el inicio de la revelación de Dios. Es palabra de Dios en marcha, la creación. Pero como el vocabulario de la creación, el mensaje de la creación es cifrado y enormemente extenso, tanto que no le podemos abarcar, en un momento dado Dios se decide, hablo en vulgar para entendernos, se decide a decirle al hombre una palabra. Una palabra que lo contenga todo. Porque como Dios lo sabe todo, lo puede meter todo en una palabra. Pero esta palabra que lo contiene todo, se hace carne. Luego hay una carne, digamos un modo humano, que contiene toda la revelación de Dios. Dios cuando quiso hablar, nos lo dijo en una palabra, pero en una palabra que tomó nuestro cuerpo. Esto se llama Jesucristo. De él tampoco hablamos hoy, porque no es el tema, pero de esto sí, de esto sí. Entonces, Dios se revela en el acontecer, pero en micros, en pequeño, se revela en condensado, en el acontecer humano. El logos es carne. Por tanto, el mensaje de la creación, por lo menos la que conocemos, que está en torno a nuestro, hay que descifrarlo en la carne, en la carne del hombre, en el hombre, en lo humano. Sarx es la carne humana. ¿Y en qué sentido? Vamos a ver. Aquí tenemos logos y sarx. ¿En qué relación están? Sarx puede ser como un vaso, un recipiente en el cual se mete el logos. Entonces, tendríamos que el logos divino, la palabra de Dios, está contenida en la frágil vasija de la carne. Aquí hay que tener cuidado. Hoy viene todo lo que ven ustedes en las proposiciones que he descrito. Toda la historia de la iglesia primitiva es el problema. ¿En qué relación están? Desde luego, la palabra de Dios se encuentra en la carne, en la carne de Cristo, que es la síntesis de la carne humana. Recuerden la maravilla de que hablan los evangelios siempre, de que esta carne humana nuestra ya ha pasado toda la historia en breve en la vida de Cristo, que abarca la historia humana general, de millones de años, se abarcó, se hizo y se dijo la historia humana en 30 años, pasó por el nacer, el caminar, el comer, el dormir, el morir, el resucitar. La síntesis, por tanto, de la historia humana y esta síntesis es la palabra de Dios para el hombre, el sentido de la vida del hombre. La pregunta es esta, ¿cómo es esto? Hay una primera respuesta que se llama el adopcionismo. Del adopcionismo tenemos nosotros unas gotas de sangre todavía circulando por nuestras venas. El español es adopcionista, sobre todo por el cristilianismo. Los que han leído a Sánchez Dragó saben lo que se entretiene el hombre en el cristilianismo. Es la herejía, tomemos la palabra con simpatía, no pongamos hogueras ni hornas. Es la herejía típica del occidente. Todo el cristianismo hasta Carlomagno en nuestro país fue cristilianista. El cristianista cristiliano era un obispo español que adoptó el adopcionismo. También habló de él Menéndez y Pelayo en la historia de los heterodoxos mucho, muy bien en muchas páginas. Uno de los adopcionistas más curiosos que ha tenido España después de cristiliano fue el gran obispo de Urgel, Sancelis de Urgel, condenado 40 o 50 veces en los concilios carolímpicos. ¿Y qué dice el adopcionista? El primer adopcionista es, bueno, ¿qué categoría? El primero, el que formula el adopcionismo es Ario, el arrianismo. En español lo llamamos arrio, no nos sabe por qué, porque es areios, arito, con una e. en latín arius, no a. Es un idioma arriano, ese de arriar con arrio, no? Ario. Ario era un diácono alejandrino norte de África que se dedicó en el siglo III y IV, principios del IV, a decir que la relación de la carne con el logos es una relación de adopción. La carne es carne humana y de golpe Dios la recoge por los cabellos y la levanta a la altura de Cristo. Se trata de Cristo. Cristo es un hombre vulgar y corriente nacido normalmente como todos nosotros, hombre, sin más, pero que en un momento dado posiblemente en el bautismo, en el Jordán, Dios le agarra por los pelos y la levanta a la altura de vértigo de la divinidad. Desde este momento este hombre que es Cristo ha sido adoptado es una locura. No que el Padre sea su Padre, sino que el Padre ya ve, siendo el hijo de otro, lo adopta. Un adopto. El adopto. Lo que pasa es que la adopción entre nosotros es de familia y en este caso es de rango civil. Un hombre que es elevado a la altura de la divina. Esta altura, perdonen, los alardes de griego no son alardes de griego, son imposibilidades de decirlo de otra manera. esta carne que es asumida, levantada a la altura de Dios es una carne normal como la nuestra, engendrada como la nuestra, pero con un momento dado es levantada a la altura de Dios. Y esto se llama en griego Ios, se puede llamar hijo, en filius. Entonces, esta carne que es hija del hombre en un momento dado es asumida por la divinidad, la divinidad se mete en ella, la palabra de Dios, Dios vivo, se mete en ella y se puede llamar Ios, tu seú, hijo de Dios. Esta carne. Estamos hablando de Jesucristo, es lo que lo evitó para no meter la religión. Bueno, si no, no me entendrán. Estoy hablando de Jesucristo directamente. Un hombre normal nacido de María y de padre normal y corriente para ellos que en un momento dado es asumido por Dios, en un momento de su vida que podían ser los 30 años, en el bautismo. Y desde este momento la iglesia le llamó hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios, hijo adoptivo de Dios. Igual que tú adoptas un hijo y el hijo te llama padre, como hacía Jesucristo, padre mío, y como el padre le llama, este es mi hijo amado, en quien me he complacido, mi hijo. Bueno, se puede llamar hijo de Dios, pero es hijo adoptivo. Esto decía Ario. Contra Ario hay que poner Nicea 325, estamos en el siglo IV, tiempos de Constantino, que dio la paz a la iglesia y que permitió la reunión, la permitió y la encauzó, la hizo posible en Nicea, donde se reunieron los padres orientales y un delegado del Papa de Roma, el Papa Silvestre, para determinar, notemos que estamos en Grecia y que estamos hablando en griego. El griego es la lengua que mejor hasta hoy se ha adaptado a las cosas teológicas. Las formulaciones teológicas de los cinco primeros concilios, las formulaciones, que se llaman dogmas, no han sido superadas todavía. Y notar que el último concilio es del siglo VI, por tanto, en 1400 años no hemos logrado superar las fórmulas griegas de que vamos a hablar ahora inmediatamente. El griego es una lengua tan escultural que tiene la palabra que define, define, cosa que ni el latín logró acercándosele mucho ni nuestras lenguas romances menos todavía. ¿Qué dice Nicea? Nicea se reúne para rebatir esta teoría. No se puede decir que Cristo sea hijo adoptivo de Dios. Entonces se pone el problema, se llama el problema de los dos Dionisios, de esto no hablaremos, el Dionisio de Roma y el de Alejandro. ¿Qué dirán esta gente? Pues que no es que la unión de logos con Sarc sea una asunción de la sangre en Dios o adopción, como hemos puesto ya, sino que esta carne en el momento de ser amasada, la construcción, ya tenía como centro vital el logos. En otras palabras, que esta carne es directamente hija de Dios. No hija adoptiva, sino hija natural. O sea, natural. Por tanto, en Nicea se intentará y se hará esta fórmula curiosísima. Esto es Nicea. En primer lugar, esta carne o hijo del que hablamos, notar que la palabra Dios es el hijo, pero un hijo puede ser adoptivo, es. Esto está en acusativo, porque es una definición, esto está en el credo, luego lo diremos en el sentido. Genesenta de genao, genao en griego significa engendrar. Genos, uno de aquí. Genesenta significa engendrado. Bien, ya tenemos una primera realidad. Entonces, esta carne es engendrada por el padre. Por el padre. Engendrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de la misma manera que los hijos naturales nacen de padres naturales, este hijo del cual los otros dicen que es adoptivo, nosotros decimos que es engendrado naturalmente. Pero tiene un problema. Entonces, es engendrado. Se proponía en Nicea que además o al lado de engendrado se dijera polleo. Polleo es hacer. Poesía viene de aquí. Hacer, crear. Y se decía igual que la mesa es hecha por el carpintero, el hijo es hecho por el padre. Como ustedes ven, ya no se trata solamente de una adopción. La mesa es más que una adopción, es obra del carpintero. El niño adoptado no es obra del padre. La mesa hecha por el carpintero es obra del carpintero. Es un esfuerzo por acercarse al padre. Decían, pues digamos que ha sido hecho. Y en Nicea dijo no hecho no podemos decirlo porque si ponemos hecho significa que ha sido hecho como la mesa por el carpintero. Lo cual quiere decir que es obra del carpintero pero no es de la sustancia del carpintero. El carpintero hace la mesa de una sustancia ajena a él, no de su propia carne. Por tanto, se negó perfectamente. Engendrado, no hecho. Genitum, non factum en latín. Engendrado, no hecho. O sea que este hijo que los otros llaman adoptivo es engendrado, ha sido engendrado por el padre, no hecho por el padre. Por tanto, el no hecho no tomen lo que no significa no hecho como la madre hace al niño, no, no hecho como la mesa. Es la negación de la mesa. Se quiere decir más, hecho es poco. Que un carpintero haga una mesa no vamos a decir que es que el padre hace al hijo Cristo. No, no es esto. Es mucho más. Por tanto, no hecho, sino engendrado. Y más todavía. Homo usion to patri. Homo usios, homos es igual, usia es sustancia, por tanto, de la misma sustancia del padre. Con sustancial, me decían latín, con sustancial en patri. En castellano, malamente, se ha puesto de la misma sustancia del padre. ¿Por qué no hay que decir con sustancial, que es la palabra clásica de hace mil cuatrocientos años, mil quinientos? Homo usion, con sustancial. Con lo cual, se ha dicho mucho en mi ser. No es hecho por el padre como la mesa por el carpintero, sino engendrado por el padre. Y además, engendrado de la misma sustancia del padre. Notar que estamos hablando de nuestra carne mortal, Cristo es la síntesis de lo humano. Por eso nos preguntamos, esto se está acercando mucho a Dios ya. Lo que pasa es que a los cristianos, después de mil quinientos años, no le sacamos el jugo que toca. Ya dije que el papa tenía prisa por salir para celebrar el día de Pentecostés los dos centenarios, ya milenarios, y el ochocientos, del trescientos ochenta y uno, que es Constantinopla, poco después de esto, como ven, y después del cuatrocientos treinta y uno, que es Efezo, del cual vamos a hablar ahora. Miren qué cantidad de riqueza tienen los griegos y cómo evitan las posibles equivocaciones. No ha sido hecho, sino engendrado, por tanto, es algo anterior, anterior quiere decir interior del padre, mucho a muy anterior, de más categoría que hecho, engendrado, y además engendrado, no engendrado como se podría engendrar algo de una sustancia medio ajena, engendrado en el interior del padre, de la misma sustancia que el padre. Este es Jesucristo. Jesucristo, en cuanto a sars y logos, por tanto, es una carne que desde su engendro es consustancial con el padre. El logos es de la misma sustancia que el padre y el logos es la razón de ser de esta carne. ¿Qué es la carne? Bueno, yo creo que podemos saltar a Efezo ahora. Esto deja pendientes una serie de problemas. Por ejemplo, este. Este que nos dirá San Silvio de Alejandría, pero que no interesa, dejemos el griego. En, en, pote o teutén, esto es un griego de palabras en inglés. Entonces, significa que Jesucristo, si es engendrado por el padre, no es obra del padre como la mesa, no es hecho por el padre, sino engendrado por el padre. Y de la sustancia del padre, hemos de hacer una pregunta, son pillos dos ríos. Entonces, si es engendrado por el padre, es de la misma sustancia que el padre, pero, antes de que el padre lo engendrara, no existía. En, pote o teutén, hubo un cuando, cuando no existía. Y ahora tendremos que hacer un esfuerzo para ver si los volvemos a acercar. Los habíamos acercado y ahora se separan, ¿verdad? Claro, son problemas de mucha precisión. Son matemáticos estos problemas. Y no han agotado el tema, todavía no son. Estos son circunloquios y periferias de la ciudad. El centro no lo tocamos ni los acercados. De estas formas, ahí está la maravilla de la visión del hombre que nos va a ofrecer ahora cuando tengamos las piezas montadas del puzzle el cristianismo. Bueno, a fuerza de negar el adopcionismo que es la insidia siempre, repito que estos 325 y Prisciliano es del siglo VI y Félix de Urgel del siglo VIII, séptimo VIII. O sea que después de Nicea, el arianismo perduró mucho y sigue perdurando porque es la eterna tentación de resolver rápidamente las cosas. Claro, entonces la carne es la carne y Dios es Dios. Y uno le da a Dios de chamano y dice, ¿será mía? El adopción. Ya será todo explicado. Y no, porque entonces, como diremos ahora enseguida, resulta que si Cristo, nuestra carne, es adoptado por Dios, significa que hay diferencia entre Dios y el adoptado. Cambio Nicea hace un esfuerzo tremendo por decir, pues hay muy poca la diferencia. Mira, en primer lugar no admitimos, es definición dogmática esto para los escrupulosos, en primer lugar no admitimos que se diga que ha sido hecho por el Padre, como la mesa por el carpintero. No, sino que hay que decir que es engendrado por el Padre y que además engendrado no por una inseminación artificial, diríamos hoy, pero que lo no entrevieron, pero que sería un problema, sino de la misma sustancia del Padre. O sea que han acercado muchas las cosas. Es engendrado por él, por lo tanto, nació del seno del Padre, así es de San Pablo, y además de la misma sustancia que el Padre. Ya los tenemos tan cerca, tan cerca que esta carne es consustancial con el Padre. Pero hemos dicho engendrado y como el Padre o la Madre es anterior al engendro, entonces los alejandres nos dirán, pues de todas formas pongamos una pequeñísima diferencia. Aquí lo diremos así, en Pote había un cuando, que bien dicho está un tiempo, hubo un cuando, no dice un tiempo porque como esto es en los albores de la eternidad no hay tiempo, pero pone el Pote, Pote en griego, que significa cuando, hubo un cuando, cuando no existía. Y queda pendiente el problema, hasta que, dejémoslo y pasemos para adelante. 432. EFESO. EFESO. como ven, esta es una fecha que celebramos este año. ¿Qué dice EFESO? Yo creo que el otro día insinué que en el principio del cristianismo hay dos escuelas, dos grandes escuelas. La Antioquena, Antioquía, es la ciudad del Orontes, no la de Pisidia, que es donde estuvo San Pablo. Bueno, esta también estuvo. La Antioquía del Orontes era una ciudad muy comercial, por el Orontes y por sus carreteras pasaban las líneas entre Asia y Europa, una ciudad muy comercial, muy, digamos, materialista. Antioquía tenía una visión de la escritura material, entendía la escritura y las cosas literalmente, como tantos oyen, los apocalípticos, los que anuncian destrozos, estos son literalistas de la escritura. Es la forma más segura de no entender nada. No se entiende nada cuando es literal. La otra escuela es la Alejandría, una de la Alejandría junto a Egipto, y esta es platónica, por tanto, idealista, insoneadora, poética, mística. Esta entiende la escritura en sentido místico. Por tanto, las dos escuelas ven la escritura y la internación en este momento de diferente manera. Los antioquenos están representados, la escuela cristiana de Antioquía está representada por Constantino, Constantinopla es la gran metrópoli, la gran capital de la parte asiática de Europa en aquellos tiempos. El patriarca de Constantinopla en aquel momento es un gran discípulo de Antioquía que se llama Nestorio. no le quemen porque es un santo. Jesuita, el padre Galchie, nada dado a canonizar a nadie, lo canonizó ya definitivamente. Fue un grande incomprendido. no lo comieron los gusanos, como dice la leyenda, no lo comieron los gusanos, sino los gusanos de la maledicción y maledicencia de ciertos cristianos que no perdonan. No era posible ser patriarca de Constantinopla en el siglo V sin ser monstruos de saber porque las escuelas estaban muy preparadas. Y Nestorio, para hacer asequible el catecismo a los cristianos, inventó un sistema muy de alabar que todavía no ha cumplido demasiado o lo suficientemente de subir al púlpito de Santa Sofía de Constantinopla a predicar cada domingo. Esto va para los otros. Cada domingo en el púlpito a predicar. Y fijarse como debía ser el público de Constantinopla que predicaba cositas de esta categoría que vamos a decir ahora. Vamos a ver cómo es que lo humano es divino. Todo lo humano es lo divino. ¿Ves cómo es? Y partiendo de Nicea, que conocía muy bien, exponía la relación de lo humano con lo divino. ¿Qué manuesto? Y decía, notar que este señor viene de Antioquía. Es, por tanto, materialista y dualista sin saber, siendo un santo. tiende al materialismo. Es un comerciante. Como los caminos que pasaban por su tibia. Y decía, lo humano y lo divino están en una relación íntima. Pero, pero, lo humano es, con lo divino, el camino de tránsito. Ya pueden ustedes ver caminos. ¿Ves? Lo humano es aquello a través de lo cual todo concluye en lo divino. Por tanto, hay una distinción. Lo divino es lo fijo y lo humano lo que camina. Lo cual no está nada mal. Lo sabén. Lo divino es lo fijo y lo humano lo que camina. La distinción que hay entre lo fijo y lo que camina es la distinción que hay entre lo humano y lo divino. Pero como lo humano y lo divino se dan en Jesucristo, en Jesucristo está lo fijo que se llama logos y lo humano o que camina que se llama sars. Como veis, en Cristo el logos es intocable, inmutable y la sars se corrompe hasta que se muere y se deshace. Son dos cosas por tanto diferentes. No habla nunca de adopcionismo, esto no lo hará jamás, no es adopcionista, pero sí es un poco tendente al dualismo. Lo material, carnal, es carnal y lo divino es divino y lo carnal lo mejor que puede hacer es darse prisa y apresurarse a caminar hacia atrás. Sin embargo, las dos cosas son diferentes. Tan diferentes que cuando Cristo se encarna hay que poner Zeus, esto significa Dios, el logos que tenemos allí y Christos. Christos es igual a Dios más más sars. Cristo es Dios encarnado. Claro, para nosotros es claro, es Nicea que resuena aquí dentro. O sea, Dios por un lado es el eterno Dios, el Padre, la divinidad. Cuando esta divinidad se mete en la carne sale Cristo y el pueblo debe escuchar fijarse lo que decimos aquí para 50 personas lo decía los domingos en la catedral este obispo lo cual quiere decir que los miles de personas no serían muchos pero miles sí ya en Constantinople que asistían a misa los domingos podrían escuchar y entender esta filosofía lo cual quiere decir que hace 1600 años la gente estaba muy preparada para escuchar ciertas cosas y decían pues bien esto es lo fijo esto es lo móvil lo fijo no se mueve y no se movió lo móvil se mueve y se movió y lo móvil se movió a través de María y lo fijo no se movió porque estaba fijo con lo cual diremos que María nunca puede ser llamada seotocos tocos es de ticto que significa engendrar engendradora de Dios no porque esto es fijo y no se mueve sino que hay que llamarla cristotocos engendradora de Cristo de Cristo sí en cuanto es Dios en cálculo pero nunca seotocos esto sería herejía hijos míos decían escuelas esto sería decir que lo divino puede moverse y por otra parte si lo divino fuera hijo de María tendríamos que decir que antes de María lo divino no existía propónganle ustedes esto a ciertos cristianos de hoy verán como se enredan por aquí digo que hace 1600 años era bastante claro volvamos a repetir ¿verdad? Dios es lo fijo la carne es lo móvil Dios y la carne se juntan en Jesucristo Dios sin moverse y la carne moviéndose porque la carne debe hacer su camino y eso este camino a través de María naturalmente no vamos a decir que María engendró a Dios Dios existía antes de María pero no lo pudo engendrar por tanto es un error esta moda que veo entre vosotros que se acorría de llamarla María seotocos madre de Dios es Cristo madre de Cristo no decía sarco todos no sería demasiado poco no no Cristo en cuanto es Dios en carne por tanto sí pero Cristo todos engendradora de Cristo no engendradora de Dios bueno la cosa ocurrió naturalmente como las malas lenguas corren mucho esto llegó a Alejandría la escuela opuesta también de santos y el arzobispo de Alejandría otro santo de categoría San Cirilo San Cirilo murió el año 444 es fácil de recordar y San Cirilo que oyó esto San Cirilo en Alejandría es de la escuela de los platónicos por tanto de los místicos se le hundía al mundo o sea que María no es madre de Dios sino madre de Cristo esto es destruir la esencia del cristianismo noten como Nestorio sin querer por otro lado ha encontrado un agujero sin querer porque no es nada ariano Nestorio un agujero para volver a alejar en cierta forma lo humano y lo divino lo ven ario alejada decía que el hijo es adoptivo y Nicea los acercó curioso de la ortodoxia sin que se nos diga demasiado acerca los dos extremos pero por otro camino al cabo de años en el siglo siguiente Nestorio dice bueno pero hay una distinción la carne es carne y pasa y lo divino es divino y no pasa y la carne pasó por María pero lo divino no pasa por tanto hay una distinción María es madre de la carne de Cristo pero es madre del Dios que es Cristo con lo cual volvía a alejar un poco las dos cosas había comercio lo humano comerciaba con lo divino el San Cirilo dice no puede ser estamos atacando la esencia del cristiano y rápidamente convocó un concilio Efeso 461 en julio en junio del 431 alrededor del 10 estamos delegando exactamente mil 500 y cuantos o mil 400 y cuantos son los matemáticos estamos celebrando 1550 ¿no? ¿si? pues en estos mismos días se reunió en Éfeso el concilio convocado por San Cirilo que cuando tuvo allí los padres no fue bueno en realidad la reunión fue una tarde solamente les hizo un sermón y les dijo si lo que se predica en Constantinopla es verdad no tenemos para qué aceptar la encarnación de Cristo es que lo humano y lo divino están separados como antes y nos preguntamos ¿para qué se encarnó el Señor? ahora bien si la encarnación de Cristo tiene un sentido es que nos dice que lo humano y lo divino están íntimamente unidos y que son inseparables propongo como síntesis del concilio esta palabra para decir de una forma definitiva que lo humano y lo divino son inseparables diremos que María no es madre de Cristo sino madre de Dios seotopos y los padres encendieron la antorcha al final de la tarde hacia el puerto ya que se iban y el pueblo nos acompañó allí a María meterse Santa María Madre de Dios es de Santa María que lo damos con esta definición pero como ven es sintomática no les interesaba definir que María era madre de Dios no les interesaba María madre de Dios significa es una fórmula feliz para decir es que lo divino es tan entrañable en lo humano que cuando lo humano nace de María nace de ella también lo divino aunque es anterior a María evidentemente pero la María al ser madre de Jesucristo como Cristo es inseparablemente Dios lo divino pasó por María por tanto es madre de lo divino también por tanto es seotopos y no solamente Cristo la definición digo no toca a María en sí aunque la toca evidentemente sino que lo que quiere decir es que si retenéis la fórmula de Santa María madre de Dios os preguntaréis pienso que los cristianos de hoy no se lo preguntan ¿verdad? no María es madre de Dios o sea que Dios no existía antes de María no lo preguntamos no lo aceptamos tan perfectamente decimos que Nestorio era un burro pero no es nada fácil de destronar Nestorio claro si como haremos ahora en la síntesis llegamos a la síntesis si luego se entiende pero de momento como digo lo importante es retener que María madre de Dios significa que lo divino es tan interior a lo humano que una mujer que engendró lo humano de Cristo lo engendró con la divinidad tan inherente a ello que se puede llamar madre de la divinidad eso quiso decir San Silvio y por esto decía él tener en cuenta que el tema que hablamos de Cristo nos interesa a todos nosotros si lo humano y lo divino en Cristo están separados esto quiere decir que nosotros lo humano y lo divino están separados y estamos como antes de Jesús con lo cual San Silvio entendía que nosotros lo humano y lo divino no están separados a partir de Efesodo 431 nace la la filosofía teológica de la hipóstasis esto si que hay que retenerlo esta es una palabrita bueno ifiste mi en griego significa estar debajo sostener la infraestructura diríamos hoy hipóstasis es la hipóstasis que quieren decir los griegos con hipóstasis ustedes han oído hablar de la unión hipostática esta es verdad pues es una palabrita muy curiosa unión hipostática responde a esta sencilla pregunta y habremos terminado ya con la exposición que nos prometíamos hoy y con la visión del hombre que es lo que queremos a partir de esta definición repito nicea 325 acerca las cosas acerca las cosas contra la adopción luego Efeso Constantinopla con Nestorio las vuelve a él a alejar con la oposición de lo estable y lo inestable diciendo que solamente lo inestable fluye de María en cambio Alejandría que es más griega y más más poética dice no es posible separarlos de tal manera que María engendra lo inestable en lo inestable va lo estable también y hay que llamar la madre de Dios otra vez un esfuerzo por juntar como ven estos concilios que no preveían lo que iba a venir como hoy que es un problema lo humano todavía no se daban cuenta pero hacían un milagro y era un esfuerzo constante de que hombre que intentaba volver a estirar un poco la distancia entre lo divino y lo humano los concilios lo acercaban y repito que sin ver la dimensión que esto tenía lo humano y lo divino son indivisibles y los herejes entonces son aquellos que intentaban separarlo demasiado esta cosa que hoy tenemos tan claro lo humano por una parte y por otra parte lo divino la religión por una parte y la política por otra y así nos salen las cosas tenemos rotas a partir de entonces pues la teología griega y vete a la palabra hipóstasis que responde a esta pregunta lo simplifico pero se retendrá bien así si lo humano y lo divino están íntimamente unidos en Cristo y Cristo es el primero de los hermanos por tanto en todos nosotros es la visión del hombre no teniente la dimensión de lo que quiere la religión cristiana la dimensión del hombre San Cirilo puso el dedo en la llana si Cristo son dos cosas pues aquí no ha pasado nada nosotros seguimos siendo dos cosas Dios por una parte y el hombre por otra ahora si Cristo es una sola cosa en nosotros ha pasado una gran maravilla es que Dios y el hombre somos la misma cosa dicho esto había que preguntarse muy bien pues lo humano y lo divino están indiscerniblemente unidos no hay una línea de frontera entre lo humano y lo divino no se puede decir donde termina lo humano y donde empieza lo divino si no se puede decir como llamaremos a la unión de lo humano y lo divino en Cristo hagamos un poco de casismo infantil y perdonen y verán como nos entender la llamamos unión por donde se unen en Cristo lo humano y lo divino por la mano se dan la mano lo humano y lo divino esta sería una unión manual la llamada manual sería exterior evidentemente con el padre y el niño que se dan la mano bueno pues profundicemos lo humano y lo divino en Cristo se unen por el cerebro eso ya es profundo el cerebro ahí lo humano y lo divino se tocan sería una unión cerebral tampoco se unen por el corazón los sentimientos de Cristo son los mismos de Dios Padre de Yahvé así lo son lo llamamos cordial o cardíaca esa unión profundicemos más es una unión por el alma aquí hay que llamar la atención que por lo que se ve muchos cristianos están mal informados mucha gente cree que nosotros tenemos cuerpo y alma y Cristo tiene cuerpo humano y alma que es la divinidad es una heredilla lo decía Ollier Ollili en el siglo 14 un provenzal catalán un gran hereje muy enterado francistano pero con un gran disparate a veces estamos en la dejanía lo humano y lo divino se unen por el alma en Cristo o sea Cristo tiene un cuerpo y luego en vez de meterle el alma Dios le metió la divinidad lo que es para nosotros el alma en Cristo es la divinidad eso sería una herejía porque entonces Cristo no sería humano porque lo que hace al hombre es el cuerpo y el alma humanos por tanto Cristo tiene cuerpo y alma humanos humanos el alma de Cristo es creada no increada yo creo que eso es don más de fe tener cuidado no no pongamos lo del recipiente el cuerpo que recibe el alma y es vinificado que soy yo bueno entonces en Cristo el cuerpo que en vez de alma recibe la divinidad y tienes a Cristo Dios entonces digo una unión anímica tampoco es verdad los viejos dijeron no ni es manual ni es cerebral ni es cordial ni es anímica es hipostática hipóstasis significa lo más profundo dicho mejor y más lo humano y lo divino en Cristo y en cada uno de nosotros se unen en aquel lugar donde cada uno es sí mismo en la hipóstasis volvamos al catecismo para los niños y perdonen otra vez si si a cualquiera de nosotros le quitan un brazo sigue siendo el mismo verdad y si le quitan los ojos también y las piernas también y le cambian el corazón también le cambian los riñones también y le quitan la lengua también oye hasta donde es uno el mismo y le pueden desmontar claro no sabemos hasta donde no sabemos hasta donde porque incluso parece que hoy en día se pueden montar personas de diferentes desperdicios la novela que tiene un accidente y se mueren tres y de los tres logran hacer uno sí y luego la broma es decir bueno aquí le presento a mi padre a mi hija y a mi esposa y era uno sí que tiene un accidente y le montaron de los tres hicieron uno y salvaron uno uno desde este hasta donde el hombre es uno mismo pudiéndole cortar como ustedes ven vamos cortando evidentemente debe haber un lugar un reducto íntimo donde yo soy yo y no soy más que yo que no son ni mis brazos ni mis pedos ni el corazón siquiera quizá ni el cerebro ni los riñones desde luego bueno pues los griegos inventaron la palabra ¿a quién? a quién está en la despensa la palabra o en la nevera y espera ser utilizada en la hipóstasis en aquel lugar íntimo que es el soporte de la personalidad o sea en aquellas columnas que sostienen mi ser en aquel lugar íntimo donde solo yo soy yo sostenido por mí mismo en ese lugar Dios y el hombre son la misma cosa impostas pero no se unen por el corazón ni por el cerebro ni por el alma siquiera todavía es superficial en el sostén del ser de cada uno con lo cual se ha dicho y ya está dicho que lo que hace que el hombre sea hombre no es de hombre sino de Dios de Dios o de Dios se ha dicho que donde el hombre tiene su propio ser allá su ser y el ser de Dios se confunden con lo cual quiere decir que si yo he hecho mano de mí si pudiera y arrancara el cuajo de mi ser al tenerlo en la mano y mirarlo este cuajo es divino no soy yo el ser de mi ser no es un ser niño es un ser que no es mío la visión del hombre no puede ser más magnífica ¿verdad? por esto no se puede superar el cristianismo no como religión sino como visión del hombre es insuperable no puede haber más allá si lo más allá de lo más allá es lo infinito y te están diciendo que lo infinito es el ser de tu ser ¿cómo vas a superar esta teoría? digo teoría porque si es religión ya lo verá cada uno y si lo practica cada uno es cosa personal la teoría es esta y una teoría además anunciada en el evangelio y fabricada en términos griegos de perfección y precisión en los cinco primeros conceptos bueno terminemos aquí como han visto es lo que queríamos explicar hoy la visión del hombre en Jesucristo que es la síntesis o la pleroma como es el pleroma como es el salvador la condensación de todo lo humano y esta condensación se define contra el adopcionismo por la consustancialidad contra el historio por la divinidad pasada por María y contra la unión superficial manual cerebral cordial o animal o animica la hipostática hipóstasis Dios y el hombre en Jesucristo la unión de los dos es hipostática se hace no superficialmente sino en aquel lugar donde yo soy yo donde el hombre es el hombre con lo cual se está diciendo que si al hombre logran arrancarle lo que es divino le matan lo que es humano también hace falta decirlo hoy si es lo mismo así nos entendemos lo he dicho al revés la primera vez si yo saco de mí lo más mío de mí me llevo la sorpresa al ver que lo más mío de mí no es mío sino divino dígamelo ahora al revés entonces si me meten mano a mí de dentro y me sacan a Dios me sacan lo más mío que yo tengo me desmontan lo humano yo dejo de ser hombre si me sacan por definición ya si a mí me sacan lo que tengo de divino me sacan lo que tengo de más mío lo más humano mío lo más intocable lo más sagrado he dicho la palabra es divino la manera directa de matar al hombre es matar a Dios y el hombre el contexto que él tenga es otra cosa porque el contexto de infinito al hombre que le predicas que no hay más frontera que la que ve no le ha matado la frontera le ha matado su ser al hombre que le dices que no hay más infinito que el infinito de esta vida no le has matado el infinito de esta vida le ha matado su propia vocación humana y al hombre que le dice que no hay más cielo que el cielo que viene sobre las estrellas sobre la cabeza le estás diciendo que el hombre es tan pequeño como lo que parece ser en sí mismo pero la manera de matar al hombre es matar a Dios en el hombre con lo cual estamos diciendo lo del principio tiene sentido preguntarse ¿es Dios quien crea al hombre o es el hombre quien crea a Dios? si tenemos el concepto de Dios como la vida misma del hombre como dice Cristo siempre entonces no tiene sentido nosotros estábamos en Dios en el momento de la creación seguimos estándolo en el, en el nos movemos existimos y somos y nuestra meta es desembocar en el es la infinidad la infinitud es la vida eterna es la felicidad felicidad, vida eterna infinitud que llevamos ya dentro de nosotros sin saberlo porque no tenemos ojos para ver lo que no se puede ver y entonces la palabra de Dios es una palabra que se ha dicho fíjense interviene se ha dicho en una vida humana Cristo no revela cuando habla también revela cuando habla pero no principalmente Cristo revela cuando es el ser de Cristo es la palabra del Padre no la palabra sería superficial no la palabra de Cristo es la palabra del Padre el ser de Cristo el Padre es tan interior a Cristo que el mismo ser de Cristo es la palabra del Padre entonces si el Cristo Dios y el hombre son la misma cosa la palabra total y definitiva del Padre es al hombre tú y yo somos la misma cosa bueno vamos a comentar un poco si les parece que vamos a hacer recreo y luego lo comentamos